Con invasión de los aficionados en el Etihad, empezaban los festejos del Manchester City que se coronó campeón de la Premier League por cuarta vez consecutiva. Los jugadores apenas alcanzaron a correr hacia el vestuario para ponerse a buen recaudo y evitar el vendaval de aficionados que invadieron el campo. Con el campo completamente repleto de aficionados, la canción que se escuchaba estaba dedicada para el Arsenal. La afición del City se acordó del equipo de Arteta que estuvo cerca pero que a temporada seguida no logra destronar al Manchester City. Guardiola logra lo nunca antes visto en el fútbol inglés. El City se convierte en el primer equipo en salir campeones de la Premier League en cuatro temporadas consecutivas. Guardiola reescribe los libros de récords en el mundo del fútbol alcanzando como él mismo lo señala ante las cámaras su sexta Premier en ocho años en el fútbol inglés. El encargado de levantar el trofeo de Premier fue Kill Walker, acompañado de sus compañeros en la plataforma de premiación. Los festejos se extendieron sobre el campo y Grealish como es costumbre se llevaba la atención de las cámaras junto a Haaland. Los futbolistas aparecían en las pantallas del Etihad donde Grealish mostraba con sus dos dedos el número tres que es la cantidad de ligas que ha ganado mientras aprovecha para reírse de Haaland mostrando las dos Premier que ha ganado el noruego. Además de cargar a Haaland, Grealish también se llevó un tremendo susto. El hijo de Foden también se llevaba los focos de atención al protagonizar esta escena de querer abrir la botella de champán para seguir con los festejos. Los internautas aseguran por supuesto que Ronnie Foden está siguiendo los pasos de Grealish. Los festejos del City llegaron hasta el vestuario donde coreaban el tradicional campeones. Así celebró el Manchester City su cuarta Premier League consecutiva.